hola chicas bienvenidas hoy vamos trabajando en este diseño que está apareciendo aquí en su pantalla espero les guste es un diseño en tono coral con el efecto alcohol shadow pues bueno ya dicho esto vamos a comenzar a realizar el diseño aquí les voy a mostrar esos dos colores que voy a estar utilizando es el coral pink es el número 56 es para 3d pero usualmente lo utilizo para hacer la uña tenemos o perdón ocupando un color de la colección rose gold y este pincel de fría carlo del número 8 espero les guste y pues si quieren ver cómo queda este diseño como lo realizo las invito a que se queden a ver todo el vídeo bueno aquí como es de costumbre vamos a empezar por el área de donde empieza la uña natural con la forma escultural poniendo la primer perla y ahí como pueden ver la deje que se auto nivelará un poco para que no se me escurriera mucho bueno aquí vamos a empezar a planar el producto y lo vamos a llevar directamente de lado a lado hasta el ancho y grueso de nuestra uña natural no hay que hacerla ni más ancha ni más delgada la uña natural la uña natural la uña escultural perdón debe ser del ancho de nuestra uña ya lo que cambia es en la punta como ya les había dicho en otros vídeos y pues aquí estamos extendiendo el producto hasta el número 7 estas uñas son un poco largas pero la verdad ustedes lo pueden recrear o crear en cualquier tipo de número de la uña que ya puede hacer desde el número 2 hacia adelante aquí vamos a poner otra perla en el en la uña ya natural y lo vamos a llevar de lado a lado de igual manera difuminando lo ligeramente hacia punta con suaves barridas hacia la punta aquí vamos a retirar el exceso que nos podemos pasar de piel no tengan miedo al momento de que ustedes se les escurra un poquito el acrílico hacia la hacia el área de piel solamente hay que limpiarlo rápidamente con el pincel húmedo y no pasa nada perdón aquí estamos poniendo la perla en la de la cutícula esta perla es un poquito más aguadita como pueden ver ahí yo me estoy pasando un poquito a piel porque el color está como muy escurridizo y aquí empiezo a limpiar lo que es el exceso de producto que se pudo haber pasado hacia piel y ya después eso que se que te pueda quedar de manchadito y ya cuando le es lima o cuando limes la uña ya lo puede retirar perfectamente del todo ese es un ese que les acabo de enseñar es un como un hilo dental para eso de los dientes pero yo lo estará utilizando aquí porque no tengo la herramienta para hacer las líneas del defecto al colchado entonces con ese con ese utensilio es con el que yo me voy a apoyar para hacer el efecto aquí como pueden ver si poniendo otra capa ligera de acrílico color coral para antes de que seque el acrílico por completo cuando ya se empieza a poner opaco como lo pueden ver vamos a empezar bueno aquí vamos a poner otra perla para darle el grosor ya más o menos indicado o el grosor de la uña y reforzarla y también para que me dé tiempo de hacer el efecto pero le estaba diciendo el efecto lo hay que hacerlo sumergimos el hilito en acrílico cristalino para que no se te pegue al acrílico y aquí vamos a ir presionando para hacer esas líneas en horizontales y después terminamos haciéndole otras pero al contrario para hacer esos cuadritos que que se hacen aquí como pueden ver estoy presionando este efecto lo va a hacer en todo el largo de la uña y este efecto también tú si quieres lo puedes dejar así sin encapsular o lo puedes encapsular yo en el caso mío decidí encapsularlo puesto que se me hizo como que se pierde menos el efecto ya encapsulado o sea no corres el riesgo de limar de más y borrar esas líneas que la verdad no se batalla para hacer pero pues se ve mejorcito aquí vamos a hacer la uña del dedo medio y esta uña la vamos a hacer en color cobran desde la cutícula hacia la punta pues mientras que él ven el vídeo como ya se está explicando solo puesto que es la misma aplicación les voy a mandar muchos saludos a toda la gente que se está suscribiendo y a los que ya están suscritos a este canal espero les guste mucho y se queden mucho tiempo conmigo aquí este en este su canal y recuerden que en la en la descripción del vídeo les voy a dejar la página donde yo compro mis materiales por si gustan este checarla y si les gusta pues comprárselos recuerden que solamente nacional no es internacional pues bueno aquí ya puse la otra perlita en el área de peralte y la estoy difuminando ligeramente hacia punta después de esto vamos a poner otra perla en área de cutícula recuerden siempre que la perla que va en el área de cutícula ayúdense a inclinando su dedo a 45 y pongan la perla un poco más húmeda que las anteriores para que la gravedad les ayude a aplicar mejor en esa zona y si se pasan como les dije anteriormente no solamente limpien con el pincel húmedo y no pasa nada no no se les van a caer las uñas por por eso también recuerden preparar muy bien la uña ponerse su primer o ponerse su en mi caso es el cubón y el nivelador de ph también y preparar muy bien la uña solamente es preparar muy bien la uña para que no se les caigan bueno aquí vamos a estar poniendo el tono este de la colección rose gold este esta mezclita solamente la puse así en este pedacito de la uña no quise bañar toda la uña pues no quería todo que diera todo el tono en toda la unión ese tono sino que solamente quería así que le diera un brillito extra para que se viera la uña un poquito más bonita como pueden ver aquí estamos encapsulando esta uña que les dije del efecto al colchado porque se me figura como que cubre más el efecto como que lo protege más más bonito entonces yo por eso lo encapsulé pero ya es de cada quien quien lo quiera encapsular o quien lo quiera dejar así solamente limarlo aquí estoy poniendo otra perla un poquito más abajo de peralte y la estoy difuminando ligeramente hacia punta para terminar con esta uña el encapsulado después seguimos con esta de igual manera vamos a poner en área de cutícula la perla la vamos a aplanar la llevamos ligeramente hacia los lados y barremos solamente barremos ligeramente no hay que arrastrar el acrílico porque en vez de estar encapsulando vamos a estar quitando el producto y vamos a batallar bastante para encapsular vuelvo a poner otra y lo vuelvo a difuminar ligeramente esto es para darle ya el grosor suficiente con el acrílico cristalino y este y no se nos quiebre en las uñas pues bueno aquí como pueden ver y están viendo casi el resultado aquí ya les estoy enseñando la lima 100 100 de fantasíneos y estoy empezando por los faldones el recto siempre tienen que ser los faldones en recto al igual que los laterales hay que poner su lima muy recta para que así les quede muy bonita estructura en la uña después aquí lima este punta perdón y aquí terminamos con un limado envolvente para darle estructura y sellado al área de cutícula recuerden tener cuidado con el área de cutícula no inclinar demasiado la lima en esa zona porque se van a lastimar la zona de cutícula haciéndose el anillo de fuego que son las cortaditas que se hacen alrededor de la cutícula bueno aquí les muestro el buffer también de fantasíneos que es de doble paso con uno quita esté con uno pules y con el otro ya dejas bien pulidos a cuando no quita rayaduras de la lima 100 100 y con el otro ya dejas en la uña muy pulida así con el brillito y todo aquí vamos a estar haciendo así en todas las uñas muy padre y después de esto no está retirando exceso de polvo y yo me fui a lavar las manos porque así así esté con estoy seguro de que no me quedan residuos de polvo ni nada y este y no contamino mis geles y así bueno aquí les enseño el gel de nsa y aquí en esta toma y bueno es el palillo con el que lo voy a pegar voy a usar balines estos balines dorados para el efecto colchonado bueno aquí en esta toma les puse el gel arriba de la uña donde está el efecto colchonado como pueden ver puse el gel porque iba a pegar los balines como este es un vídeo de son uñas de práctica y todo pues yo los iba a pegar con el mismo gel pero la verdad estuve batallando porque se resbalaban y o sea se movía el mucho del lugar donde yo los iba poniendo entonces pues decidí mejor pegarlos con resina este para que para que quedaran bien adheridos y que no se me estuvieran moviendo ahorita se van a checar aquí cómo empezará cómo empiezo a acomodar los balencitos o sea lo pongo y luego se van resbalando y empiezo a acomodarlos pues bueno aquí ya los pegué como se pueden fijar ahí los pegué los balines con la resina mejor y aquí ya estamos dando finalizado a las uñas y el diseño con el gel de nsa y vamos a cubrir de punto de cutícula hacia punta laterales punta muy bien sellado para que no no esté tengan el problema de craquelamiento del gel pues bueno ya casi vamos a terminar espero que les haya gustado este diseño recuerda si te gustó hay que dejar un like un dedito arriba dejar en los en la cajita de comentarios tu comentario de qué te pareció este diseño y no olvides suscribirte si la primera vez que no es por aquí y compartir el vídeo para que más gente los vea pues bueno ese es el diseño final espero que te haya gustado lo hice con mucho cariño para todos ustedes y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo odiaboneos y nos vemos hasta otro próximo vídeo chayito no 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 no